Nuestro compañero Gonzalo Romero está en el exterior, en el exterior, digo, en el exterior del estudio, ¿no? Está para contarnos una situación bastante complicada de una librería específicamente que cierra sus puertas luego de la difícil situación que vivió a raíz de la pandemia de COVID-19. Gonzalo, buenas noches, ¿cómo estás? A ver, contanos dónde estás. Es una librería histórica que lamentablemente está cerrando. Por calle San Juan, es una librería muy conocida, de mucha concurrencia durante muchos años, ¿no? Una librería necesitada por mucha gente y que se dedica principalmente a la venta de libros católicos y que, bueno, no solamente tiene un público, digamos, de gente que profesa la religión católica, sino también, por ejemplo, de chicos que van a escuelas católicas y también del público en general que encuentra en esta librería no solamente un lugar donde encontrar este tipo de libros, sino también otras cosas, ¿no? Y que cierra producto de la pandemia, producto de la cuarentena, porque ya venían de una situación complicada con la crisis económica durante los gobiernos de los últimos cuatro años y ahora hay que enfrentar una situación todavía más complicada que es el hecho de tener las puertas cerradas y una actividad económica también afectada por la situación de la gente compra poco, ¿no? Venía comprando poco y ahora compra menos o casi nada. Por eso, esta franquicia, porque es una franquicia nacional, cierra sus puertas, son cinco las sucursales en todo el país, una es Corrientes y ahora cierra sus puertas. Estoy con Jerónima, que es trabajadora responsable, encargada de este lugar. ¿Qué tal, Jerónima? Primero agradecerte por tu automabilidad. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir a compartir. Lamentablemente, una mala noticia, nos vamos, estamos cerrando las puertas después de 30 años en Corrientes. ¿Qué significa para vos esto y en qué momento se tomó esta decisión? ¿Cómo se llega a este punto de tener que cerrar? Y se abrieron las puertas fines de abril, cuando se podía abrir, y bueno, en ese momento tomaron la decisión de cerrar las hermanas desde Buenos Aires, porque pertenecemos a Paulinas, Buenos Aires, dependemos de ella. Y a partir de ahí, todos estos meses, hasta ahora, quien se ocupa del pago de nuestro sueldo es el gobierno. Por eso, me transfieren al Chaco para seguir la misión de Paulinas, que se cierra acá, pero me transfieren al Chaco. ¿Y la sucursal del Chaco no se va a cerrar? No, porque allá tienen su local propio, no pagan alquiler, entonces voy a cumplir la misión ahí. Claro. ¿La cuestión del alquiler es la principal dificultad acá en la subversa de Corrientes? En este momento, sí, se tomó la decisión de cerrar, porque ya no se puede aguantar más, y se tomó la decisión de cerrar por no poder pagar el alquiler. Contame, imagino que habrá habido un proceso de evaluación, ¿no? Digo, de tratar de esperar, de especular, de ver qué pasa, hasta que llegue la decisión que termina, por supuesto, siendo, creo que la que nadie quiere. Sí, en realidad ya es un proceso que se venía pensando, evaluando, hace más de un año, porque hace un año ya quedó como un suelo personal, éramos dos chicas. En julio del año pasado ya una chica quedó sin trabajo, y este año, bueno, se profundizó mucho más la crisis por el tema de la pandemia. Cuando han tomado la decisión, lo hacen en conjunto las hermanas en Buenos Aires, y como se profundizó la crisis de la pandemia, tanto en Buenos Aires como en el Chaco, decidieron seguir en Corrientes, pero ya estaban hechos todos los trámites de cierre a nivel rentas, municipal, FIP, entonces se tuvo que cerrar. ¿Vos cómo viviste este proceso en lo particular? ¿Hace cuántos años trabajás acá? Yo llegué a Corrientes, Chaqueña, y hace 16 años que me dieron la responsabilidad de llevar adelante la librería. Estuvimos anteriormente en Junín, casi Buenos Aires, hace 12 años nos trasladamos acá, y bueno, muy triste, porque me arraigué tanto a Corrientes que me cuesta dejar, me cuesta ir, pero bueno, por evidencia me voy. Que además en este momento por lo menos no podés cruzar, no podés volver al Chaco, ¿verdad? No, está todo parado el tema de la mudanza, ya desmantelé toda la librería, como verán, hay caja por todos lados, me quedan algunos libros, que por ahí se vende algo, porque por ahora no están habilitadas las mudanzas interprovinciales, sobre todo el Chaco. Tengo que esperar, seguramente en agosto ya darán permiso. ¿Vos esperabas que pase esto, o digo por ahí especulabas con que en realidad se podría haber evitado? No, 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 el tema de la pandemia nos cambió la vida a todos. Todavía no encuentro la explicación, es algo que no tiene explicación en nivel mundial, estamos sorprendidos y asombrados, porque es un virus nuevo, es una pandemia, pensábamos que estaba lejos, y llegó pronto a la Argentina, llegó a todas las provincias. Contame, quiero cerrar esta nota, porque no quiero cerrarlo con ánimos tristes, sino que quiero tener la expectativa de que los casos puedan mejorar, por eso quería que nos cuentes, no es la primera vez que cierran, vos me decías recién. ¿Me podés contar eso? Sí, las hermanas han llegado a Corrientes hace 30 años, 1990. Y en el transcurso de estos 30 años, las hermanas han ido, se mudaron a Resistencia, después volvieron, siempre por crisis, por cosas así, especial. Y bueno, después ya quedaron hace 25 años, las librerías, bueno, la librería Paulines en Corrientes, quedaba en manos de laicos, personas colaboradoras de las hermanas. Y por eso también siento que vamos a volver, así que para mí hay una pequeña luz de esperanza de que pronto vamos a volver. Cuando nos mejore. Sí, cuando todos, para todos. Volvemos, volvemos a correr. Sí, Dios quiere, vamos a estar acá. Pero bueno, muchas gracias, de verdad. Muy amable, gracias a ustedes por venir. Bueno, librería de las Paulinas. Acá por Cayo San Juan, estamos a metros de la Petronel Junín. Quiero agradecer a Jerónima por su amabilidad. Y bueno, y esta imagen, por acá están los libros, pero acá están las cajas. Las cajas que representan la mudanza, las cajas que representan una decisión analizada, pero no querida, y las cajas que representan en definitiva la marcha, la ida, el cierre de un negocio, como es una librería, como es las Paulinas de tantos años, decía 30 años en corrientes, y que representan, en cierta manera, la pandemia y la cuarentena, las cajas que representan la ida de esta librería, que es uno de los tantos negocios que tienen que cerrar producto de todo lo que está pasando. Volvemos con vos, Laura. Bueno, Jair, muchísimas gracias Gonzalo, muchísimas gracias por esta historia, por esta triste historia, aunque como decía justamente, tienen la esperanza de volver, ya ha sucedido situaciones como esta en otro momento, así que, bueno, mantengamos esa esperanza también, de que más adelante la librería Paulina pueda volver a abrir sus puertas en corrientes. Así que, bueno,